En el año de 1934, en Klusino, en Rusia, nace Yuri Aleksayevich Gagarin, este cosmonauta piloto que se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio exterior, logrando un hito importante en la carrera espacial. Su cápsula, cómo olvidarla, la Vostok 1, completó una órbita en torno a la Tierra el 12 de abril del año de 1961. Era plena época de la Guerra Fría. Nikita Khrushchev gobernaba en los Estados Unidos John Kennedy. Y con ello, bueno, Gagarin se convirtió en un héroe, en un ídolo, este pequeñito cosmonauta. Fue primero piloto de pruebas, después héroe nacional, luego volvió, se volvió, se trastornó y acabó sus días de una manera un tanto triste porque la propia fama lo consumió. Recuerdo vivamente cuando niño que vi una escena que me llamó profundamente la atención. Nikita Khrushchev recibía a Gagarin en el palco principal del Kremlin y le daba un beso en la boca a Yuri Gagarin para expresar el enorme y exultante entusiasmo con el que lo recibía el pueblo soviético haciendo la pauta de que serían los primeros en llegar a la luna, cosa que no fue así.